Al llegar a la Catedral Ortodoxa de la Salvación del Pueblo, un artesano ofreció al Papa unos dulces y Francisco aceptó. Luego, desde la entrada, saludó en rumano a los presentes e hizo su entrada en el templo, acompañado del patriarca Daniel, en medio de solemnes cantos litúrgicos. La catedral es muy reciente. Fue inaugurada en noviembre de 2018, aunque se espera que los trabajos terminen en el 2024. El anfitrión, el patriarca Daniel, recordó que Juan Pablo II hizo una donación de 200.000 dólares para construirla y que los han utilizado para las campanas. Agradeció a la Iglesia Católica que ponga a disposición de los rumanos ortodoxos más de 400 lugares de culto en varios países de Europa y dijo que por este motivo se disponían a realizar un gesto sin precedentes, permitir que el Papa y los católicos rezasen en latín en la catedral. Además, le regaló un icono de San Andrés, el hermano de Pedro. Francisco recordó que una de las enseñanzas fundamentales del Padre Nuestro es la fraternidad. Por eso advirtió contra una tentación que amenaza a los cristianos de distintas confesiones. Ayúdaci Padre a prender sul serio la vida del fratello, a fare nuestra la suya historia. Ayúdaci Padre a no giudicare el fratello por las sus acciones y sus limitas, pero a acoglerlo, primero de todo, como tu hijo. Ayúdaci a vincere la tentación de sentirse figli maggiori, que a forza de estar al centro dimenticano el dono del altro. Después, por vez primera, se rezó el Padre Nuestro en latín en esta catedral ortodoxa y se entonaron canciones católicas. Después llegó el turno de los cantos litúrgicos ortodoxos de Rumanía. También se rezó el Padre Nuestro en rumano. Luego, Francisco y el patriarca caminaron juntos al exterior y se despidieron.